Esta camioneta es una Forescape, modelo 2000 Es que me acerque a ver la calcomanía de la verificación y ahí vienen los datos de la camioneta Pues viene esta camioneta, viene a nuestro negocio para que le hagamos el servicio de amortiguadores Solo que, pues aquí para cambiar los amortiguadores delanteros Tenemos que quitar toda esta pieza, esta polva Para ingresar a los amortiguadores A los amortiguadores que van en esta parte A ver, llevan aparte una base, ahora es prionasmo Llevan además una base Ahí está Esa base en la parte superior Que es este Esta barra Lleva dos tornillos A ver si alcanza a apreciar Ahí está Esos dos tornillos que tenemos que quitar Tenemos que quitar las plumas de los limpiadores Los motores de los limpiadores Y bueno, para poder accesar a estos amortiguadores Y pues bien, al parecer va a estar divertido Porque si es un poquito tardado este trabajo Acompáñenme a ver como desarrollamos este trabajo Este es el amortiguador del lado derecho Aquí se puede ver que ya está Pues bañado de aceite Ahí está Entonces ya Era necesario de que se cambiara Pues dentro de poco Ya iban a estar un poquito más mal Pues bien, tuvimos que quitar toda esta parte Desarmarle Y lo sacamos en la parte de arriba Se tiene que quitar todo lo que es La base de la tolva Para quitar ambos lados Pero bueno Aquí ya lo tenemos afuera Y vamos a instalar el nuevo Aquí tenemos los nuevos Ya están Listos para que desarmemos el resorte Una vez que lo desarmemos Vamos a tener que checar el El valero que va aquí en la parte de arriba Solamente le vamos a checar Y si está bien Lo vamos a engrasar Este es el Amortiguador nuevo Que le vamos a poner Continuamos Bien, del lado piloto Ya desarmamos el conjunto Del amortiguador Este es el amortiguador Que traía Instalado Ya estaba Paseándose Ya se ve lleno de aceite Entonces bueno Ya era justo y necesario Ahora este es el que le vamos a poner Ya está armado Ya está listo para Instalarlo Aquí Vamos a tener Precaución para Para no dañar este sensor Y pues bueno Vamos a instalar El conjunto nuevo Y les mostramos Continuamos Pues ahora vamos a armar Toda la parte de arriba De esta camioneta La base de los amortiguadores Bueno ya está centrada De un lado y del otro también Ahora vamos a Poner la base que sujeta El motor de limpiadores El izquierdo Y ese motor derecho Para poder armar Las tolvas Y todo lo que lleva Continuamos Pues bien Aquí para los Amortiguadores traseros Vamos a tener que Llegar hasta esos tornillos A ver si alcanza a ver Si ahí está Esos tornillos que están ahí Es una tuerca Me parece que es 13 milímetros Y la otra que está Del otro lado Ouch Son igual No, no, no alcanzo Enfocar Pero bueno Son esas Esas dos tuerquitas Las que vamos a tener Que quitar Y para poder Quitar los amortiguadores Esto es en la parte trasera Y bueno Va a estar divertido Porque eso lo tenemos que meter Desde la parte de abajo De aquí Hasta llegar A la parte de arriba Pues bien Suena divertido Y vamos a hacerlo Les comento Como vamos Pues este es el amortiguador Trasero que le acabamos De quitar Y pues bueno Esta es la base Que traía En la parte superior Esta base se ve bien Todavía no hay que hacerle nada Lo que si este amortiguador Pues ya se estaba vaciando Ya El líquido ya estaba por fuera Y pues bueno Este es el que le vamos a poner Está totalmente nuevo Y bueno Vamos a instalarlo Está muy divertido Porque Bueno pues hay que llegar Hasta la parte de adentro Aquí en esta parte A ver se alcanza a ver Si Ahí está Y pues bueno Ya tenemos Todo listo Para comenzar a armar Se va a poner esto divertido Continuamos Bien aquí igual Ahora del lado copiloto Pues tenemos la misma historia Vamos a tener que quitar Esos 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 tuercas Ahí está Ahí se ve Y esta otra Este tornillo Como que no entra Ahí está Ese tornillito Lo vamos a tener que quitar Para poder Desmontar el amortiguador Igual aquí va a estar divertido O tiene que estar divertido Para que sea Interesante Pues bueno Vamos a hacerlo Y les muestro Como queda Pues bien Aquí ya tenemos El amortiguador Del lado derecho Lado copiloto Ahí se vino A hundirlo Pero bueno Lo que si Hace un momento Que quitamos El amortiguador Me di cuenta Que este tornillo Este Estaba muy apretado Yo creo que La rosca Donde entra No No se alcanza A ver muy bien Pero bueno Ahorita lo vamos a checar Porque Esa rosca Estaba O ese tornillo Salió muy Muy apretado Entonces Eso no es normal Vamos a ver Que le podemos hacer Y si no Refrescamos la rosca En dado caso Que no hubiera remedio Bueno pues Notificaremos A nuestro cliente Este Es el amortiguador Que traía Y chequen Ya Ya estaba Bañado en aceite Ya se estaba Ya estaba Fugando Entonces Por ende Pues ya Era necesario Cambiarla Ahora vamos a poner Este amortiguador Y pues bueno Me preocupa un poquito Esto Esta rosca Bueno no el tornillo Sino Donde entra el tornillo Ahí está Es en esta parte Aquí Solo que pues No se alcanza A ver muy bien Ya prendí La cámara Pero no Es la base Donde entra Vamos a averiguar Que es lo que tiene Esa rosca Y notificaremos A nuestro cliente Continuamos A ver si se alcanza A ver con esta lámpara Y pues bueno Efectivamente La rosca Tiene rebaba Voy a tratar De hacer un acercamiento A ver si no se pausa El teléfono Ahí está Chequen Hay un Hay rastro de rebaba Quiere decir que Probablemente cuando metieron El Le hicieron el cambio De amortiguadores En algún otro lado Ahí está Ahí se ve Oh Enfoca Ahí está Hay restos de rebaba Quiere decir que Probablemente Este torneo Lo metieron En chueco O lo metieron Con suciedad Y por esa razón Ahorita nos costó Trabajo Quitarla Pues bueno Vamos a Vamos a sopletear Vamos a Aplicarle un Poquito de líquido Para ver si Mejora la rosca De lo contrario Bueno pues A ver que le haremos Pero Esa es La causa Por la cual Este Este tornillo Salió apretado Les muestro Uff Pues déjenme decirle Que esto estuvo Súper Divertido El tornillo Ya está puesto Aquí ya lo pusimos Efectivamente Tuvimos que Sopletear Le Ahí está Ahí se ve todo Le sopleteamos Le aplicamos Tantito Afloja Todo Salieron Las rebabas A ver Si se alcanza A ver Tiene salida De este lado Ah No 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 se alcanza A ver Pero bueno Ese tornillo Tiene salida Del otro lado Ahí está Sí Como de que no Ahí está Ahí se ve La rosca Entonces Lo que hicimos Fue meterle Suficiente aire A presión Eso que se ve Negro Oscuro Es de La floja Todo que le aplicamos Y pues bueno Al parecer Si apretó Ese tornillo Al parecer No vamos a tener Problema Y pues bueno Todo está En que Nuestro cliente Lo cheque Ah Se me fue Lo cheque Y entonces Nos de algún reporte De que Haya un ruido O se haya aflojado Finalmente Vamos a citar A nuestro cliente En Tres días Para rechecar El apriete Y corroborar De que Ningún tornillo Se haya aflojado Pues bien Esto es el resultado Final Ahora vamos a montar Las ruedas Y vamos a darle Su vuelta De reconocimiento Para ver Que tal quedó Este Este carrito Es una Forescape Continuamos Pues aquí Ya vamos Con esta Camioneta Realmente Se siente bien Bueno Antes de Intervenirla Le hicimos Una Una prueba De camino Y efectivamente Yo le conozco Como lanchear Lanchear Quiere decir Que Pasa Una deformidad De la carretera Y la camioneta Se queda Meciendo O no hay Un control Específico De Por parte De la Conducción De la camioneta Y pues bueno Viendo Como Como salieron Los amortiguadores Pues efectivamente Le hacía falta Siempre Yo recomiendo Revisar Checar Chequear Alguien dijo Chequear Antes Y después De Ingresarlo A taller Con la finalidad Bueno pues De que Quedemos Conforme Nosotros Como mecánicos Y nuestro cliente De igual Porque muchas veces Se presta Que Yo creo Que Todos Nos hemos Topado Con algún Cliente Que es Medio Medio Manchadito Por así Llamarle Que después De cierto Tiempo Regresa Argumentando Que no Quedó Y pues bueno En ocasiones Cuando sea Posible Pues con Con el mismo Cliente Darle Una vuelta Con la finalidad De que El pruebe Y determine De que Efectivamente Se le entregó Bien Digo Es para evitar Ese tipo De De situaciones De que A veces Nos la aplican Diciendo Que no No quedó Pero bueno Esperemos Que no sea El caso Siempre Y en todos Los casos Yo recomiendo A mi cliente Que no los deje Con gasolina Suficiente Aquí tenemos Gasolina La razón Es de que Hay veces Tenemos que darle Un buen recorrido Diría uno De mis clientes Para acabarnos La gasolina Con el fin De Pues de que Todo quede bien Vaya Porque sabemos Que Nuestra clientela Es De boca en boca Es como Nos van Recomendando Y pues bueno Si esto Lo hacemos De la mejor Manera Pues aquí Nuestra clientela Estará Un poquito Más Segura Y más Contenta Pues ahora Vamos a Dar la vuelta Creo que Ya es suficiente Con este recorrido Vamos a ir Al taller Y vamos a Preparar La camionera Para poder Entregarla A nuestro cliente Yo tengo Esa 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 costumbre De que parte Del video Que ustedes Están viendo Parte de este video Se lo hago Llegar a mi cliente Con el fin De que vea Que es lo que Estamos haciendo En lo personal Yo no permito Que mi cliente Este ahí Este viendo Como Cuál es el proceso De la reparación Porque muchas veces Pues el hecho De que esté El cliente Es ya Una presión Aunque no diga Nada No se está Presionando Y pues bueno Para evitar Malos entendidos No puede estar Ahí el cliente Pues bien Compañeros Creo que vamos A llegar Al tráfico Nos vamos A desviar Y pues nada Les agradezco Por haberme Acompañado A lo largo De este video Suscríbanse Si no se han Suscrito Regálenos Un poderoso Like Déjenos Un comentario Cualquier tipo De comentario Desde luego Que no sea Obsceno Que muchas veces Hay mucha gente Que ve este tipo De videos Y pues se me haría Un poquito Penoso Que estuvieran Leyendo Lo que Lo que pone Finalmente Es parte De su personalidad De cada quien Y pues bueno Pues gracias Compañeros Nos vemos En el próximo video Desde el centro De diagnóstico Automotriz Continuamos